La presidenta Laura Chinchilla giró la orden de inicio de las obras de construcción del nuevo muelle de atraque en Caldera. La inversión se estima en los 34 millones de dólares y durante el periodo de construcción que proyecta para aproximadamente dos años se generarán cerca de 200 empleos. La sociedad portuaria de Caldera dará inicio con las obras de construcción de su cuarto muelle, el cual se ajustará a las necesidades del mercado y representará un importante impulso para la economía. Sabemos que Costa Rica sí puede, si Costa Rica es una economía competitiva, si Costa Rica sigue siendo un destino atractivo para atraer inversiones, si Costa Rica es un país que puede competir como los mejores. Finalizada la construcción de la nueva infraestructura, se aumentará la productividad del puerto en un 135%. El nuevo muelle tendrá una extensión de 180 metros, un puente de acceso de 160 metros y un área de planta de 6.000 metros cuadrados. Su entrada en operación significará un aumento de 150 personas en la planilla de la empresa portuaria.